Hola Rusia, ¿qué tal por Siberia? No entiendo a ti Bueno, ¿cómo ha ido la ruta? ¿Qué tal ha parecido la gente de Rusia? ¿Ha pasado mucho frío o qué? ¿Qué me dices? No me lo creo ¿Has venido volando? Ah, ahora me han llegado en un patinete En un día llegué hoy en día, seguro ¡Nas gracias, Baikal, Sibir! Bueno, da un mensaje y saludos a España Que te está escuchando directamente De aquí, saludos a España That's all Ok, bueno, de aquí Perdemos la conexión Adiós, chicos Chao